Amén, ticomilla, para un exorfismo. ¡Se impulsa! ¿Qué pasa? ¡Cafa! ¡Cafa! ¡Egté! ¡Teléfono, dice! ¡Cafa! ¡Casa! ¡Egté, pirula! ¡Cafa! 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 ¡No se puede! ¡No se puede así! ¡Qué razón! ¡Nah! ¡Claro! ¡Se metió el ánimo en mí! ¡Ay! ¡El ánimo está dentro mío! ¡No! ¡No! ¡Es un exorcismo! ¡No! ¡No! ¡Un exorcista! ¡No! ¡No! ¡Un crucifijo! ¡Un crucifijo! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Un crucifijo no! 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 ¡Un crucifijo no!